El Centro Nacional de Desaparecidos de la Secretaría de Estado de Seguridad ha organizado en Córdoba la Conferencia Internacional de la Red Global de Niños Desaparecidos del ICMEC. En la conferencia inaugurada en esta jornada por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, y la directora del ICMEC, Caroline Humer, participan especialistas de 23 países miembros del ICMEC, junto a expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Policías Autonómicas, personal de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas, con el objetivo de ampliar el conocimiento en el ámbito de la desaparición de menores de edad. El encuentro permite poner en común los avances en sistemas para determinar el nivel de riesgo ante desapariciones, revisar las desapariciones de larga duración y abordar de manera más eficaz la desaparición de menores migrantes no acompañados. El estudio de casos reales ocupa un papel relevante en las jornadas por su valor pedagógico.